¡Culazos! ¡Culazos! Dale conchu pla 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 pla, conchu pla 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 Ra, cha, 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 cha. ¡Somos ricos! ¡Ja, ja, ja! ¡Yupi! Yo estoy solo, me quedé sin papá, por eso quiero que me de una mamá. Ahora estoy adelante, pero antes te voy a atras, no te imaginas con lo que te voy a buscar, Sube la bata que esta vaina te retarta, sube ese cuero, que ese culo la voy a hinchar. Le quito los pantas y las pongo a brincar. Hey, con chufla, flá, flá, flá. Chufla, flá, flá, chufla, flá. Chufla, flá, flá, chufla, flá. Chufla, chufla, flá, chufla, flá. Chufla, flá, flá, chufla, flá. Chufla, chaf, 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 chaf. Somos ricos. Chaf. Chupi. Hey, siento unido en mi cuerpo, el alfa, el jefe, el aplante, el animal, el criminal. Jumbo. Mamá Juana, mamadora, tata de los cheques, es abusadora. Mamá Juana, mamadora, tata de los cheques.